¿Qué tal está el día en Perú? Soleado. ¿Qué día hace en Perú? No lo sé. Gente, ¿alguien de Perú que me diga? Por favor. Necesito saber qué día en Perú. ¿De dónde eres? Yo soy de España, Barcelona. Igual, no hagas spam, por fin. Y no lo regalan. Sabes que los hombres también se pueden poner a hacer directo, se pueden poner a hacer contenido en TikTok, en todos lados. O sea, somos iguales. Podéis hacer lo mismo porque yo veo un montón de chicos que también lo hacen. Entonces, ¿qué diferencia hay? Simplemente yo me expongo y tú no te expones. Pues esa es la diferencia. A mí me ve hasta a mi abuelo y me arriesgo a eso y me la suda. Pues haz tú lo mismo, si quieres. Yo qué sé. A mí no me cuentes tu vida, nene. Que a mí me da igual. ¿Cómo no lo vas a saber? Pues desde casa me ha dado la ventana. Es que no he salido. Muy cute. Thank you, gracias. Meep, gracias. Gracias. Quiero ser o tú haciendo spam, de verdad. Me pica mucho la boca. Me, gracias por las rositas. Thank you. ¿Qué opinas de la... Pues, está muy mal. Hay que respetar a todo el mundo. Yo respeto a Croqui. Míralo, el pobre. Nada, broma. Croqui, te quiero. Oye, no, no. El like tiene que ser en la última foto de Instagram. En la última foto de Instagram. Luca, muchas gracias. Y, bueno, pues. Ay. Ay, cómo. Estoy haciendo un curso de masajista. Sí, como en Twitch siempre me río. Porque en Twitch todos son masajistas especialistas. Porque cuando digo, ay, me duele la espalda. Todos, ay, yo he hecho un curso de masajes. Gente, please don't forget to follow my Instagram. No olvides seguirme en Instagram, que lo tenéis aquí en mi perfil. Y recordar que tengo Twitch, Twitter, Telegram. Y tengo también YouTube de Afuera que está con mis puntos. ¿No te vienes de viaje? A ver, ¿quién eres? De verdad. Imagínate que eres un loco. Que me quiera asesinar. No sé quién eres. ¿Cómo me voy a ir contigo de viaje? ¿Qué tal, a la gente? A ver, pongámonos series. ¿Quién eres? Lo primero. ¿Qué opinas de la...? Es buena mujer, es buena mujer, la verdad. Me cae genial. Yo estoy loco por ti, pero no soy loco. Bueno, bueno, bueno. Eso dicen todos. Pues yo no he hecho nada, pero te he dejado muy mal. Hay días que es mejor no salir, no, broma, gente. Los quiero mucho. Pero bueno. Hoy estoy cansada. Hoy os he dado por preguntarme qué opinas de, qué opinas de, qué opino de qué. O sea, de verdad, no tenéis personalidad propia para opinar vosotros. Decirme vosotros qué opináis y a mí dejarme en paz. Que queréis saber qué opino de todo. Entonces que he dicho que es buena mujer Déjeme en paz No sabes lo feliz que me hito de nada No te preocupes Yo no soy como los demás ¿Cuál es tu tatuaje favorito? Este, el de la serpiente Es frijano Y no sé, creo que es un tatuaje Muy No sabría Muy agresivo, ¿no? Porque, no sé, para una chica pues es un poco como Agresivo, para mí, ¿eh? O sea, no sé Pero me gusta Yo le dije, es que cuando llegué yo le dije Quiero una serpiente muy agresiva Enjada Como yo Manu, muchas gracias Gracias por seguirme Por favor, no olvides seguirme en Instagram Y muchísimas gracias por los tatuajes Ya sabéis que es dándole así a la pantalita Y se me dicen mucho Gracias Gracias ¿Él creo que es tu novio o que sí es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? A ver, primero XX ¿Quién eres tú? Que no me entero De verdad O sea, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿De dónde has salido? O sea, me... ¿Quién eres? Alex Seguro que tienes un sótano Con herramientas de tortura Alex ¡Ay, qué chulo! ¿Qué es eso? Muchas gracias, Alex Nunca me la habían echado eso Muchas gracias Bueno, echado No sé cómo se dice Marco, gracias No, no critiquéis a XXS Que seguro que es buena persona Pero a ver Que no me he podido No me he podido Mi madre siempre me dijo No vayas con desconocidos Y yo sigo haciéndole caso A mi madre No sé quién eres ¡Ay, qué mono el viajero ese! Lucas, gracias Tengo miedo Ahora tengo miedo ¿Ves? ¿Ves el miedo en la... En la cabeza? ¡Ay! ¿Pareces? ¡Ah, Dios! ¡Ay, ya me gustaría! Ya le gustaría Lástina ahora No es como los demás Lucas, muchas gracias Hay que darle like A ver Es que está complicado A ver Hay que darle like A la última foto De mi Instagram O sea Vale, claro Ahora digo la última foto De Instagram Pero no la que hay Anclada Si no la otra La que es algo De conejito Pues esa Le das like ¿Vale? ¿Vale?